Se ha manejado, ¿cómo se llama ese nombre? Sí, no, es el instrumento que cuando sacaron, poniendo a los jesuitas, ellos venían viajos y venían, porque habían traído el cuello, pero si, los indígenas se quedaron sin instrumentos para interpretar sus músicas, se inventaron esta, esta silla, ¿cómo lo llevan? ¿Dónde la van? Está por ahí, está sentado ahí afuera con los pasos. ¿Y entonces todo nuestro cuchillo? ¿Entonces el millanero que no carga el cuchillo lo come? Está así, mire, con la funda. Después viene con la funda, usted siempre lo porta en la cintura, siempre a la parte izquierda, para que con la derecha te vaya a caer el cuchillo y con el perro. ¿Pero así te acaso, sin pasión? Ajá. ¿Y entonces no te lo utiliza para mediar? No. ¿Ese pago en el perro ya era despedida para armar un cuchillo y entonces no podía echarlo a la mano? ¿Qué pasa? Y cuando corregaban las armas, tampoco echaban los armas de fuego, y entonces empiezan con la caja. Y mañana hay al culo, oígame, ¿por qué chido? Ahí se lo voy a estar sin la vida. Sí. ¿Ese tiene mucho dinero de la rama, domingo, madre? No. ¿Pero qué pasa? Este es el que me crea. Bueno, aquí hay los que son. No, si lo que hacen parte del diablo, lo que yo ya les doy, porque no lo utilizan no para contar a la hora de la fuerza, pero lo utilizan para cualquier cosa que quieran que quieran. para el atabocados el desalegro de cuchillo este es el cacho para pitar, este era un utensilio también, era como el celular antiguo entre nosotros porque de acuerdo al sonido que se emitiera y el desalegro se estaba transmitiendo o sea, con este cacho se quitaba y las cocineras llamaban a los amigos a lo que iban a comer se le llamaba al ganado para que se acercara al torre a la comer si había una persona para que la pasaran o se le avisaba al canoero para que fuera y en la canoero atravesara o sea, era un utensilio cargaba dos cachos ¿qué es el caballo? guardaba el cacho le ponía la ropa ese es el fecharrejo al que se porta mal ¿cierto? ese es el fecharrejo al que se porta mal no, no, no este lo llaman mandador o azotador pero de verdad hay por ejemplo, cuando en una escena que se los perros se van a entrar solamente se le encendió el animal no, pegadurísimo este es cuero pero a medida que su perro lo utiliza, lo tiene en la mano pero esto es tan general hacer parte de las cosas que utiliza ya leo allá viene el hombre de puta la asociada el maestro abelino es el que las hace pero el maestro abelino la asociada esta cama de la asociada se la hizo y el se la hizo para que se haya la asociada ya viene la asociada bueno, aquí está sale por acá y es por la puerta donde está acá ¿quiere oírlo? si ahí está ¿quiere oírlo? ya sé que usted es el típico ya invento ok vamos bueno, un poquito lo vamos si la asociada 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 Buenos días, don Salud, don Salud, don Salud, don Alvaro, Oscar Maira, don Salud, 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 don Salud. ¿Y cómo son ustedes? ¿Qué es lo que les gusta hoy? Cómo se puede que la gente se pueda comparar para que dé la nota. porque si no tienen algo marcado pero obligatoriamente hay que tener en la cabeza conocimientos musicales porque si no como da la nota para que salga el sonido grande ¿Clararían? ¿Clararían merengue? ¿Clararían merengue? ¿Clararían merengue? ¿Clararían merengue? ¿Clararían merengue? ¿Clararían merengue? ¡Un placer Carlos! ¿Cómo ven que todos? ¡Hadrían morelos! ¡Un placer! ¿Por qué se lleven una patea? ¡Miren sal!